Jackie, uno, dos, corre Está dura, bien dura, bien dura, vamos Muy bien, corriendo Jackie Jackie, muy bien, te has portado muy bien Muy bien Jackie Jackie, tu mano izquierda está entre la línea Muy bien, la más derecha también La derecha, perfecto Muy bien, superada la emergencia Relajada nomás, diviértete Un poquito la derecha, baja tu mano derecha Más derecha hija, baja más la mano derecha Más, con confianza, más Más, recién está girando, mira, recién está girando Perfecto, mantengo así este giro Suficiente, sube las manos, sube las manos Sube la mano, perfecto Muy bien, está volando bien Y acá, a ver, para hacer risar Está tres metros del piso, frenadito hasta los hombros Está frenando, está un poco más, que no frenadito a los hombros Y poco a poco, va frenando, toca cinto y corta Excelente Jackie ¡Gracias!